Se conoció en estos últimos días que un juez de la provincia de Santa Elena dejó en libertad a tres de los seis implicados en el intento de tráfico de seis iguanas terrestres y 85 tortugas galápaco. Esto a pesar de que la Armada Nacional en un operativo de rutina encontró a estas especies protegidas dentro de un barco en el que navegaban y que habría zarpado desde las islas con destino a Guayaquil. Este es el último caso de impunidad en el país, afirma el experto en leyes Hugo Echeverría. Sostiene además que la justicia en el Ecuador favorece a los procesados. La ley penal establece varias medidas procesales que favorecen a las personas que están procesadas por estos delitos. Por ejemplo, sustituyen medidas cautelares, establecen penas, procedimientos abreviados que derivan en la imposición de penas mínimas e incluso penas mínimas y reducidas. Es decir, que en el hipotético caso de ser declarados culpables cumplen mínimas penas catalogadas como leves, mientras que en los países vecinos las sanciones son mucho mayores. Partimos de la base que en el Ecuador la pena máxima, la máxima es de tres años de privación de libertad. En Perú acaban de pasar una ley que ya categoriza a este delito, ni más ni menos que en el esquema internacional de delincuencia organizada. Entonces, esto significa que las penas sobrepasan los diez años en el Perú. Y en Colombia lo mismo con el esquema de penas máximas acumuladas. Todos los esfuerzos de los organismos de control, como Policía Ambiental, Armada y Guardaparques, y de quienes trabajan para conservar la rica biodiversidad del país, se ven perdidos. Porque quienes atentan contra la naturaleza, la tienen fácil. De manera que tenemos una ley leve para un problema que es grave. Y ahí está la sustancia del problema. Eso es lo que está pasando en nuestro país, que se ufana de ser protector de los derechos de la naturaleza. Por ello propone que desde los diferentes sectores se trabaje en una reforma estructural a las leyes del Ecuador, con sanciones similares a las de los países vecinos, aplicando penas consideradas graves que sienten fuertes precedentes. Y no como ahora, que son penas mínimas, o lo que es peor, que los implicados queden en libertad. Diego Añasco La Lama, 24 Horas.